Aquí está. Hola, baby. ¿Por qué estás siempre escuchando música? Tuvo un accidente de niño y en los oídos oye zumbidas. Con la música desaparecen. Eso lo convierte en el mejor. Te haces el misterioso. Tal vez. Este negocio está formado por dinero, sexo y acción. Un día de esto, te mancharás las manos de Sandra. Espera, la canción desde el principio. Vale, ya. Baby, dime a quién matar. No, yo conozco. Esto de la música que necesitas. Gracias. 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 Gracias.